el primer siempre hay un yo lo que estoy increíble tú el que se le vira manito el primero en apoyarlo el primer artista en apoyarlo internacional a todo lo que se le viran arrochi es yancarlo sos una manito o estoy loco yo estoy loco pero candeliel te está hablando tu hermano porque yo no dice te la para faltarte nunca sino porque tú sabes que ya lo canter como yo lo que pueden ver por toda mierda tú mantiene que todo esto humo hay un tro de humo en el movimiento ahora mismo la noticia más bacana la novela más picante la de tuya y la de alofoque que al final las dos plataformas al fin de esta guerra quedarán intactos ve yo quiero entender por qué tú no te vas porque tú tienes música para osuna es marroche tú estás sonando más que osuna tú suena más que osuna eso número es puya o el de su apoyo eso es falso eso es falso y tú y yo sabemos que hay pila de robo hay compañeros pero compañero esta no es la primera vez que este hombre de una vez se ofrece apoyar a los artistas que se te dirán loco es el primer tigre en venir a afinar y apoyar a eso yo maneto entonces tú no le dicen este tigre al alfa tú te lo vivo y te tengo que dejar te estoy jalando capítulos como un hermano no te estoy faltando porque te amo y te quiero y tú lo sabes que te adoro pero compañero y a todos los medios de la república dominicana que no le hacen eco a este 9 que hace lo que le dé su maldita gana roch y cómetelo vivo tú tienes música y él escribe y él es mentira osuna no escribe nada os uno muñeco alma que pasa es con él la vuelta es para los jefes y ese sí es grande a ti te gustan los jefes ese grande es una es un túna de los giganto que ese que comence lo porque tú sale con osuna tú suena más que osuna roche repóndele roche por favor porque ahora me invito yo tengo la mente patinando me en la cabeza yo quiero entender por qué por qué por qué ya van dos veces cada vez que se te miran o algo sale algo que te puede perjudicar lo que tú representa la bacanería que tú 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 representa lo que tú eres la persona que yo conozco y que quiero tanto tú me entiendes tú no le dicen a este por qué conmigo pucho tú te comas todos los diablones hasta el mismo hasta el mismo alcanza una vez tú le dices afinador mamá voy le montaste al cáncer también fui yo que salió no deje que pase porque los dos son hermano mío no quería que eso se diera y ustedes como dos hermano mío le bajaron a eso pero este pan a manito tú sabes que yo no me llevo con él y yo lo estoy observando ya por un tiempo entonces veo lo veo 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 que te pan en todos los bobos se mete manito es el primero en apoyarlo para mí loco seriamente para los gantes ya los gantes mira cómo estamos pensando de nueva york los tigres ni de nueva york del mundo entero loco manín yo quiero saber por qué que a este tigre tú no lo empaquetado porque él no sale contigo en música si vamos para donde lo grande olvídate no me hable de que de que de fulanito del del de a los foques quítame esos tigres del lado ponte para el hombre que te hizo daño de una vez que te faltó porque ni el mismo alfa públicamente públicamente ni el alfa todavía te ha faltado con lo de un guito el alfa todavía públicamente emmanuel no ha apoyado esa vagabundería aunque la esté apoyando detrás de cámara pero públicamente de una vez no lo ha hecho pero este ya de una vez al otro día de una vez esto fue esta fue la controversia más rápida creada increíble la canción ya estaba hecha todo estaba esto estaba sentía ya esto usted esto esto que nunca aquí en el que ustedes creen que ustedes iban a de que darle durísimo pónganse a empezar mi gente yo está todo pensando un trozo de bajan a manito y estoy pensando ya que el coro de la mamá y el movimiento paralelo era misma mierda loco ustedes están trabajando junto al yo no entiendo por qué porque yo conociéndote aquí que nada más le da a los jefes que a ti te gustan en los jefes como a mí a mí me encanta ya darle a los tígeres que los tígeres con ese que tú cuentas pipa y tú estás dejando este 9 ya van dos veces ya van dos veces manito no una dos que sale afinando y no afinando el baja hace el vídeo con lo con lo altita y de todo esté la toda hablando mierda loco si estoy hablando mierda bro apagó este live ahora mí me dice que estoy montando pila pero diciendo mentira no todo loco quico te hizo un mediator hablando un saco de mierda de ti de la alcaldía del movimiento paralelo a las dos semanas sale bajé con trenza está viajó y se montó en un jet país para el patio haces eso yo sé que él y el otro pana a los foques son socios porque yo comprar un par de emisoras tú me entiendes tienen tienen muchos proyectos juntos tú me entiendes sólo conviene pero en verdad en verdad a nivel de respeto porque el 14 yo vi un tweet que dice para que tú quieres mi contacto que escribió osuna apoyándote entonces coño osuna como siempre porque tú te enfría y después yo te agarro en toda la mamá huevada que yo soy el yo soy el que te la aplica a ti yo soy el que va de siempre toda la mierda que tu base osuna por este manito yo le llevo a toda la mierda tuya porque todo una rata manito tú no sirve tú eres oye 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 torna lata pero ya que lo que loco tú siempre apoya la traición loco tú apoyar la traición y ancarlos o zona le encanta apoyar la traición y más cuando se la hacen a roche no sé por qué pero candelier logante el de verdad vaina goya que está hoy te estoy mirando porque tú se le aplica al alfa tú se le aplica feo a todo el mundo mira el pobre musicólogo lo que le hizo fue increíble lo que le decían a musicólogos la semana pasada a los bogas lo usó como un condón ya el puso con todo el respeto que se merece el musicólogo pero el musicólogo hizo una tiradera con tu vídeo que no sé y desde que se vio de que desde que se vio un guito yo yo nada malo que veo que se promociona es lado plataforma entiende y eso es algo bacanísimo porque en verdad en verdad no entiendo está creciendo el movimiento paralelo y a los fos que sigue creciendo como que era tú me entiendes yo 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 ya estoy entendiendo que esto es un esto es un movimiento de gobierno que están haciendo hay un paco un tango para cantar apagando velita si así yo no lo quiero creer que así porque yo en ti manito creo pila pero de verdad de verdad y si tú no le tiras de pana que te ha traicionado tantas veces si tú no le tiras de pana que afine en todo lo que te va mal manito y apoya todo para darle fuerza a todo lo que te puede perjudicar y yo veo que tú le monta todo el mundo menos este tigre ganten qué pasa es el que te está haciendo daño yo he salido a la cara yo quemo a puente dando cara por usted los tigres que lo quieren como yo tal y goya que lo quiere de verdad usted como un hermano se está preguntando y acá pero y si esto tigre en verdad los que están juntos manito y si también da un complot loco sí porque esto le conviene a ayudó bueno le conviene a los dos porque las dos plataformas quedan intacto la otra quedan debajo de ello normal 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 a los foques porque le conviene porque ya puede salir de la piel entonces está enfocado en ti pero el mismo tiempo veo que él menciona el movimiento paralelo cuando tú no quieres que algo crezca tú no lo menciona tú no lo menciona tú no lo menciona esa es la táctica tuya sea la táctica tuya foque yo te conozco bacalao aunque venga disfrazado tú sabes que tú y yo no graduamos de la misma escuela a nivel de decepción manito hay un bajo a mierda en este lío durísimo manito no creo en nadie en este lío i'm sorry hasta que usted no se le aplique al pana que ya le ha frequeado a usted dos veces y yo te amo loco tú sabes que yo te quiero yo no soy ningún porque se te va a ver a mentira pero compañero yo he quemado puente por usted y usted no me ha mandado no de verdad yo lo he hecho porque yo te lo veo como un hermano como mi sangre yo te lo quiero de verdad porque usted es rebelde es más tenemos un tema que se llama rebelde compañero entiende y veo que te para manito cada vez que se te vire un integrante que sale de la alcaldía que sale del movimiento paralelo el primero en apoyarlo este tigre manito sin y no es deje ir el manito que dios bendiga honguito que le está yendo bien manito de verdad porque es un tigre mando de que roba todos los tigres ganas pero yo veo que también usted candeliel que usted no lo pueden embarcar usted sale a defender a juanluis guerra defienda el movimiento paralelo de verdad con el que con el tuna con free willy es una ballena es un pequeñito este hay que darle si es verdad porque no es no es la primera vez este es la segunda vez con vaina que tú es creado si estoy hablando mierda loco si estoy hablando mierda o mentira manito que me de un rayo pero si no me equivoco bro kiko hizo una campaña hablando saco en mi leti ingrato del momento siendo pila de ingrato me entiende y el primero en apoyarlo fue yancarlo y el primero en apoyar un hito ahora otra vez oye de todos los tigres que él puede ayudar que están abatido de su propio género el baja para este género apoyarlo a él y yo entiendo por qué porque tienen pila de proyectos y negocios ya lo fue que pero coño osuna alta gama así tengo que entender todo mejor tú me entiendes pero que esto sea que usted no quiere tú me entiendes cerrarse puertas con pero en verdad en verdad si usted le da y le da parte tigre a usted real real usted no está mal usted en toda su razón a tirarle te pana y usted tira música más bacana que te pana ella no es tuya tú tienes todos los temas manito manito que te pasa loco suerte el tigre el único tigre que no se puede mencionar este mariconazo el diablo es por eso mamá dime 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 gante el porque tú estás hablando con un jerarca aquí entonces tú sabes que yo no me llevo con el 9 siempre lo estoy mirando a él que tú crees que esto no iba a salir que tú crees que tal y no iba a hablar pero yo voy a hablar de lo que yo no voy a hablar de un grito un grito progresando es una bendición de dios que dios lo bendiga un grito que tú progrese bendición que el alfa progrese bendición pero este pana siempre está en chinchando y al no se le dice nada y yo creo que tú que mató el mundo qué pasa estoy hablando mierda rochita si rochita aquí rochita en verdad métete aquí yo te voy a ser loco tal si tú estás aquí si tú estás aquí mente real porque yo quiero saber yo quiero saber yo quiero saber yo te amo a ti lo que tú sabes yo te quiero pero porque te paran este pana te ha faltado miles de veces ya 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 déjalo de capa este pana te ha faltado ya dos veces no una dos de una vez el primero loco como que coño tú el que se meta con él está en la defensa un manito tú está yendo para los foques pero mejor vamos a darle al jefe de a los foques que artista también a ese si tú se la puede aplicar y solté pero si es verdad la vaina porque de verdad era mi mito yo estoy confundido y lo digo con todo mi corazón manito es que estoy confundido porque yo nada más lo que entiendo yo voy a hablar con lo que yo sé yo sé esto porque la última vez puso un huevo metiendo la mano defendiéndolo usted no fue así la vuelta para un mapa me dicen una vuelta y de una vez me alarmé y no fue así hasta le mencioné la madre de todos los foques que eso no estaba pero coño loco espérate ya yo estoy viendo una vaina esta vez que yo lo había visto antes y yo lo que esperaste la última vez se viro quico y el primer artista internacional global en ayudarlo fue ozuna porque entonces ahora un guito se viene el primero en apoyarlo ozuna otra vez qué pasa es hora de darle yo le voy a dar la primera ya usted la tiene él no tiene música para ti tampoco gante aplíquela ya hay un nuevo mira quien entró y usted no está mal si usted se le aplica usted no está buscando sonido sonido está buscando él que usted busca alta gama alta gama que no es de nada este es alta nada porque es manito bajas de paso un pitorín con honguito manito de ozuna cada vez que se le viran a roche y tú de una vez apoya eso está de pinga está de pinga graba en este live yo sé que ustedes lo grabaron pero pónganlo pónganlo claro tal y le hace una pregunta a su hermano roche rd porque soy uno de los bandidos tuyo tú sabes que yo a ti te quiero manito con el corazón manito yo a ti tú sabes que sí manito pero esta es la segunda vez que este pana falta sin necesidad que necesidad que necesidad tiene el pasete eso a ti si él te respeta supuestamente si hace 10 días en su twitter tuve y lo chequea el 14 de mayo el puso para que tú quieres mi contacto practicando la misma palabra tuya entonces él sabiendo él sabe él está ubicado él está claro contigo que no es de que él está loco no él está implantado entonces pasé te se dañó a ti porque tú no le monta este pan que pasa porque a él no soy yo el único que no le tiene miedo a nadie porque embarcan al loco de los locones cántelo explícame que estoy no entiendo porque este tigre le tienen esta par y este miedo le tienen una par y le tienen un miedo de este tigre increíble porque nunca lo mencionan nunca y él es el que hace más daño él no tenía que hacer eso si él te respetaba y él está viendo la situación él está supuesto a no meterse en eso él no está supuesto a meterse en eso por el respeto que te tenga a ti como yo no lo haría tú me entiendes yo no lo haría yo primero dejo que ustedes pum pam pin lleguen a su entendimiento olvídate de bando no me hable de que de que que no 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 roche 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 ese es el tigre que más final loco y a él no se le dice nada a nadie todo el mundo ni la oye ni luy ni ni nadie habla de tepana eso es bien eso es como con una vaina no como que él no existe como que él no estaba ahí él se mete ese sonidita más grande pero a mí me dicen sonidita es el problema de ustedes que yo soy un tigre de corazón real que digo la vaina como es pero este tigre hace vaina manito y ustedes se le aceptan manito increíble increíble loco vamos a ponernos a pensar loco se te vira Kiko el primero en apoyarlo Kiko te está manito hablando saco de mierda de ti en un mediator de hablar mierda de roche él viene y lo apoya sabiendo eso entonces dije que te está apoyando poniendo lírica tuya en su twitter y a los 10 días está grabando con un tigre que se te viró que es una parte fundamental al movimiento paralelo que un chamaquito que tú lo quieres de verdad porque a un guito lo quieren de verdad roche quiere a un guito de verdad un guito tú sabes que a ti te queremos tú siempre serás del coro manito tú entiendes a ti si te quieres de verdad manito loquito loquito y como sea a ti te vamos a estar como sea porque tú eres de nosotros pero manito yancarlo porque tú siempre está afinando la vaina de los tigres porque usted siempre está afinando en la vaina de los tigres entonces ahora también a mi hermano candeliel roche la máxima que pasa eso es comida para los tigres es un tuna es una ballena es con él a ti te gustan los jefes es el jefe del jefe del jefe ese y está afinando me quité lo quiero pila yo sé que ustedes se quillan conmigo de todo yo no iba a hablar de esto porque yo quería hablar de esto con la base y fundamento con lo que es y es verdad manito cada vez que hay una vaina este tigre de allá arriba está baja para hacerte la vida imposible a ti él tiene algo contra ti o es que tú estabas en el negocio estoy confundido ayúdame ahí bye y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de YouTube de Barrengo y disfrute de este éxito titulado quiero más señores esto es una movie que relata lo real de la calle apoya lo bueno apoya a Barrengo